La justicia onubense ha impuesto una condena de justicia. La justicia onubense ha impuesto una condena de justicia. La justicia onubense ha impuesto una condena de justicia. Los enfermos cardíacos serán los principales beneficiarios de esta nueva unidad que permitirá la contratación de más de una veintena de personas especializadas para estas tareas. El presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, seguirá al frente de esta institución tras vencer a la otra candidata, la doctora Julia Paloma Ergueta, promotora de la plataforma Huelva por una sanidad digna en las elecciones celebradas este lunes. Huelva se echó a la calle este lunes para celebrar el viacrucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradía de la Semana Santa onubense. Este año ha estado presidido por el Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Y en nuestro tiempo de deportes les contaremos lo más destacado de la actualidad deportiva alubense, lo hará nuestro compañero Mandolo Camacho, que ya está con nosotros, para adelantarnos lo mejor de lo que nos tiene preparado. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal Víctor? Efectivamente vamos a comenzar como siempre hablando de la actualidad de un recreativo de Huelva que está levantando el vuelo en la segunda parte del campeonato. Malísima la primera mitad, esa reacción del conjunto recreativista que le ha llevado directamente a alejarse en cuatro puntos de los puestos de descenso. Además, la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado el recurso, lo decíamos ayer, de Pablo Coma hacia el tras de aficionados del Recre. Tal cual la situación, es posible que el empresario madrileño pueda acabar en el banquillo. Comenzamos, lo hacemos con la noticia que le adelantábamos al comienzo del informativo. La justicia unubense ha impuesto una condena de tres años y medio de prisión para el dueño de un bar ubicado en el barrio unubense de la Orden por emitir ruidos por encima de lo permitido durante 11 años. El juzgado de lo penal número 2 de Huelva ha condenado a tres años y medio de prisión y al pago de casi 4.500 euros de multa al antiguo dueño del bar El Portugués en la Orden por un delito medioambiental y por otro de desobediencia, al superar durante 11 años los límites legales de sonido y sin contar con autorización para emitir música. Durante este tiempo causó estragos en una pareja que vivía justo al lado del local. Cada uno de ellos será indemnizado con más de 7.000 euros. Todavía durante primera instancia es recurrible esta sentencia, pero la justicia considera probado que durante 11 años este bar emitía ruidos excesivos. El problema, que no estaba insonorizado y que tanto la televisión como el equipo de músicos no tenían las licencias pertinentes. Ahora la justicia lo ha condenado a tres años y medio de cárcel, aunque habrá que esperar para ver cuál es la sentencia definitiva. El local contaba desde 1993 con licencia municipal para bar con cocina y sin medios de reproducción audiovisual. Y desde 2002, año en el que el acusado empezó a gestionarlo y pese a conocer que no tenía licencia ni autorización para emitir música, instaló un televisor y un equipo de sonido, por lo que los vecinos iniciaron las quejas ante el ayuntamiento. Finalmente el local fue clausurado tras mucho tiempo. Lo peor ya ha pasado, aunque los vecinos de la zona aún recuerdan las molestias que ocasionaba. Sí, 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 molestaba, molestaba. Hoy tanto no me... pero vaya, los de abajo son los que molestaba. Nosotros no hemos denunciado nunca ni nada. En 2014 ya la policía comprobó que el condenado con la intención de mantener el negocio abierto había roto los precintos y tenía el bar abierto con la clientela, por lo que se abrieron nuevos expedientes sancionadores. No fue hasta enero de 2015 cuando el bar cerró definitivamente. Ahora el nuevo dueño ya ha condicionado el bar y espera obtener la licencia para su apertura próximamente. Cambiamos de asunto, también se lo adelantamos en nuestros titulares. El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva contará a partir del próximo mes de octubre con una nueva unidad de cuidados intermedios que atenderá a un millar de personas al año. Para ello se habilitará un espacio al lado de la UCI. Esta medida permitirá la contratación de más de 20 profesionales. El Hospital Juan Ramón Jiménez contará con una nueva unidad de cuidados intermedios, un dispositivo de nueva creación ubicada junto a la unidad de cuidados intensivos y que tiene como finalidad atender de manera específica a pacientes de diferentes especialidades que requieren de una monitorización y una estrecha vigilancia. Se trata de un estado intermedio entre la normalidad y los cuidados intensivos y que asistirá en Huelva a un millar de personas al año cuando se terminen con estas obras en octubre. Principalmente serán pacientes con problemas coronarios. Un porcentaje importante de estos pacientes van a ser pacientes cardiológicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá una de las especialidades con más impacto social por la alta mortalidad y la alta morbilidad que tiene es la cardiología, en particular los pacientes que tienen problemas coronarios. Este nuevo servicio tendrá que contar con una veintena de profesionales que serán contratados para este nuevo servicio. Además, dará una prestación tecnológica muy importante. El equipo médico asegura que el nuevo servicio responde a las necesidades de un hospital que está creciendo como es este. Es una unidad de cuidados intermedios, que es un espacio compartido situado entre la UCI, la unidad de cuidados intensivos y la planta de hospitalización convencional y que se ha venido desarrollando en los grandes hospitales estos proyectos de unidades de cuidados intermedios en los últimos años en nuestro entorno con demostrada eficacia y eficiencia en el manejo de los pacientes. El aumento de la cartera de servicios en el Hospital Juan Ramón Jiménez propicia esta nueva unidad que tendrá 10 camas distribuidas en 5 buses dobles en torno a un control central que facilitará un estrecho seguimiento de los pacientes ingresados. Una vigilancia, como decía el doctor Díaz, una vigilancia un poco más extrema que la que se puede tener en una planta de hospitalización convencional donde los pacientes están más estables. Esto se ha ido haciendo poco a poco en las distintas unidades y yo creo que esta unidad viene a dar respuesta precisamente a centralizar en una unidad con una dotación específica de enfermería y de profesionales médicos y también tecnológica, es decir, con posibilidades de tener una monitorización cardíaca 24 horas. La unidad de cuidados intermedios se está llevando a cabo junto a la de cuidados intensivos. Para ello, se está abordando previamente una mejora en la sala de espera de familiares de UCI que constituye la primera fase del proyecto y que estará terminado a finales de marzo. Y hablando de sanidad, ya se conoce el ganador de las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de Huelva. El vencedor ha sido finalmente Antonio Aguado, que por tanto seguirá al frente de esta institución tras vencer por solo tres votos a la otra candidata, la doctora Julia Paloma Ergueta, promotora de la plataforma Huelva por una sanidad digna. El doctor Antonio Aguado, presidente del Colegio de Médicos de Huelva, ha revalidado su mandato al frente de la institución al lograr tres votos más que la otra candidata, la doctora Julia Paloma Ergueta, impulsora de la plataforma Huelva por una sanidad digna que ha conseguido sacar a la calle a miles de orubenses en las últimas manifestaciones sanitarias. Según ha informado el Colegio de Médicos, de las 1.954 personas que estaban llamadas a las urnas, este lunes solo 359 han ejercido su derecho al voto, de los que 176 lo han hecho a favor del doctor Aguado y 173 a favor de Ergueta. Otros 10 votos han sido nulos. Antonio Aguado ostenta el cargo de presidente de la Corporación Urubense desde marzo de 2013 y hasta el pasado mes de noviembre también era presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Por su parte, el nombre de Paloma Ergueta ha sonado con más fuerza en los últimos meses al liderar la plataforma Huelva por una sanidad digna, convocante de las manifestaciones que han tenido lugar en la capital onubense en defensa del sistema sanitario público. Dejamos la sanidad para hablarles de otra iniciativa que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, en este caso en materia de empleo personal de Andalucía Emprende. Se desplazará cada jueves al Instituto Andaluz de la Juventud para asesorar a jóvenes menores de 35 años que quieran poner en marcha una idea de negocio. Si tienes una idea de negocio, como siempre el Centro de Desarrollo Empresarial te ayudará a ponerlo en marcha. Pero si además eres joven, el nuevo servicio de asesoramiento que se pondrá en marcha todos los jueves en el Instituto Andaluz de la Juventud te ofrecerá la información especializada para este sector de la población. Se trata de una iniciativa que tras mucho tiempo se ha puesto en marcha y que además trata de ser la primera piedra de proyectos más ambiciosos e interesantes para mejorar el autoempleo en esta capa de la población. Una primera piedra, lo venía comentando con el delegado, una primera piedra para un proyecto mucho más ambicioso que sería un poco de que el Instituto Andaluz de la Juventud fuera ese referente en toda la materia de empleo juvenil y no solo de empleo juvenil sino también en otras perspectivas de la vida de los jóvenes. El autoempleo joven no es una novedad para la Junta. Saben que hay mucho potencial y mucha iniciativa entre este sector. Por eso ya se ha creado un buen número de empresas en esta capa poblacional. Los CADE en la provincia de Huelva generaron más de 122 empresas de jóvenes, de menores de 35 años en este caso y eso generó 133 empleos, además con una inversión inducida de casi 1,3 millones de euros, que es una cifra bastante buena. La diversificación de la economía es el principal punto de futuro en el que se ha fijado la Junta para evitar el paro juvenil. El CADE ha adelantado que el sector industrial es la apuesta de futuro y que se pondrá en marcha un plan de 100 millones de euros para toda Andalucía y que Huelva se beneficiará de ello. Cambiarlo y hay que cambiarlo con políticas activas de empleo pero también con realidades como puede ser el cambio de ciclo favoreciendo, como se afirma hace poco, el pacto por la industria. Huelva es una provincia que tiene una potencialidad industrial impresionante. Tiene minería, tiene agricultura, tiene una industria química básica que yo creo que hay que seguir apoyándola y potenciándola. La cantidad final de millones que vendrán a Huelva para impulsar el empleo en la industria está aún por ver pero se determinará en los próximos meses. Cambiamos radicalmente de asunto, comenzamos la crónica política del día después de conocerse ayer que el Gobierno Central ha recurrido el presupuesto del Ayuntamiento de Huelva ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Hoy el Grupo Municipal del PP ha pedido al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que rectifique y elabore un nuevo presupuesto para acabar con una situación que el PP califica como muy grave. El Partido Popular ha denunciado que la situación del Ayuntamiento de Huelva una vez que el Gobierno Central ha llevado el presupuesto municipal ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos es muy grave. Además, el Grupo Municipal del PP considera que esta situación tiene asustados, ha dicho, a los proveedores. Exigimos que por el bien de Huelva, por la seguridad jurídica del Ayuntamiento, por la seguridad económica, para salir del limbo en el que estamos, para que los proveedores no tengan que estar como están, asustados, y para que los servicios públicos, a los cuales tenemos derecho todos los ciudadanos, funcionen adecuadamente, debe hacer un presupuesto nuevo ajustado a la ley. Por todo ello, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda ha pedido al alcalde, Gabriel Cruz, que elabore un presupuesto nuevo ajustado a la ley, que asuma el error y explique la situación del Ayuntamiento. Debe asumir que se ha equivocado, debe asumir que ha tenido una actuación absolutamente dañina para la ciudad y debe rectificar. Y debe también explicar la situación a los ciudadanos, no solamente a la oposición, sino al resto de los ciudadanos de Huelva. El Gobierno central considera que el presupuesto del Ayuntamiento es nulo porque se basa en el acuerdo plenario por el que el consistorio onubense declaró nulo el plan de rescate que había aprobado el equipo de gobierno anterior. Desde el Ministerio de Hacienda enviaron después un requerimiento al Ayuntamiento en el que le pedían que aprobase un nuevo presupuesto al entender que ese plan de rescate no se podía dejar sin efecto. Ahora lo ha llevado a los tribunales. De política local pasamos a política provincial y más concretamente al pleno de la Diputación Provincial de Huelva que se celebra este miércoles. Ayer era el PSOE el que anunciaba las mociones que presentará a esta sesión. Hoy lo han hecho el resto de partidos políticos. El PP pedirá la creación de una ruta de municipios turísticos menores de 5.000 habitantes. Que la Diputación de Huelva cree una red de municipios turísticos onubenses menores de 5.000 habitantes y ponga en marcha un programa de acondicionamiento de sus infraestructuras turísticas. Esta es una de las propuestas que presentará el PP en el pleno de la institución provincial de este miércoles. Nuestros pueblos menores de 5.000 habitantes no se pueden quedar al margen. Por lo tanto vamos a exigir y solicitar a la Diputación Provincial que cree una red provincial de municipios turísticos inferiores a 5.000 habitantes que los dote de un programa de inversiones concretos para la promoción y el diseño de la oferta turística. El PP presentará otra moción en la que se pide a la Junta que no suprima ninguna línea educativa ni en los colegios públicos ni en los concertados. Los populares quieren que la Junta aproveche el descenso de alumnos, el próximo curso, para reducir la ratio de alumnos por clase. La Junta de Andalucía directamente carga contra los colegios concertados y no hace un planteamiento generalizado del modelo educativo. El descenso de la natalidad no puede ser en absoluto, puede ser la excusa que tenga la Junta de Andalucía para practicar sus recortes en los distintos centros educativos. Desde el PP acusan a la Junta de acosar a los colegios concertados y defienden la libertad de las familias para elegir entre colegios públicos o concertados. Esas dos mociones se suman a la que ya denunció el PP con la que pedirá que la Montería y las realas se declaren bien de interés cultural. Por su parte, Izquierda Unida presentará una moción en la que pide la recuperación y digitalización de los archivos sobre la represión a homosexuales en la antigua cárcel durante la etapa franquista. Izquierda Unida reclama la recuperación de los archivos sobre la represión contra homosexuales en la antigua prisión de Huelva durante la época franquista. Lo hará a través de una moción al Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de este miércoles. Desde los servicios técnicos de la Diputación Provincial se lleva a cabo un proceso de digitalización de todos los expedientes para preservar todos los documentos de esa época y que no se pierdan, que no se destruyan. Ya Izquierda Unida solicitó la recuperación de estos archivos en el año 2000, a lo que el entonces director de la prisión se negó por no haber pasado más de 30 años. El partido vuelve a reclamarlo para dignificar la memoria de todas aquellas personas. La sociedad está en deuda con los homosexuales que sufrieron esta represión durante la etapa franquista, que no solo fue una represión política, sino que fue también una represión social. Se vieron no solamente condenados con penas de cárcel al aplicárseles esta ley de bajos y maleantes, sino que incluso por la cultura de aquella época fueron perseguidos y condenados. El portavoz de Izquierda Unida pedirá, si en el Pleno, que la Diputación se dirija a la dirección de la prisión de Huelva o, en su caso, al Departamento Estatal de Instituciones Penitenciarias para la recuperación de estos archivos. Por su parte, Ciudadanos pedirá el acondicionamiento de la carretera de la Ribera como medida de seguridad al ser una vía de evacuación por la que no se puede circular cuando el agua llega a la carretera, según denuncia esta formación política. El grupo de Ciudadanos pedirá a la Diputación, en el Pleno de este miércoles, que acondicione la carretera de la Ribera, una actuación que desde esta formación política se considera una medida de seguridad, pues esa carretera es la vía de evacuación de barriadas unubenses como La Orden y Santa Marta. Desde Ciudadanos denuncian que cuando llueve los coches no pueden circular por esa carretera y que la vía carece de arcenes y de señalización horizontal y vertical. Sigue careciendo de arcenes, zonas en las que cuando sube el agua no pueden pasar los coches. Entendemos que una vía de evacuación no puede estar en esa situación, con algunos kilómetros en los que no hay ni señalización vertical ni horizontal. Ciudadanos presentará otra moción en la que pide un incremento de los efectivos de la Guardia Civil en la provincia durante la campaña agrícola de frutos rojos, para evitar los robos que se producen en el campo. La formación naranja denuncia que el Gobierno envía a los agentes a Huelva demasiado tarde, cuando ya han terminado otras campañas agrícolas, como la de la aceituna en Jaén. Básicamente lo que hace falta es más presencia de Guardia Civil, al igual que en momentos puntuales de nuestra provincia. Ya vemos, por ejemplo, el Plan Romero. Se aumenta cuantitativamente los efectivos de Guardia Civil en nuestra provincia. Entendemos que las campañas agrícolas de este calado, como son los frutos rojos y las fresas en Huelva, necesitan más presencia de la Guardia Civil en nuestra provincia. Asimismo, Ciudadanos pedirá a la Diputación que se adhiera al Plan de Instalaciones Deportivas 2017-2027 de la Junta de Andalucía y asesore a los municipios onubenses en la elaboración de sus propios programas locales de instalaciones deportivas. De otra parte, Ciudadanos también ha defendido la necesidad de que Huelva tenga una sola voz ante las administraciones a la hora de reclamar las infraestructuras que necesita la provincia. Así se lo ha puesto esta formación al presidente de la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, Juan José García de Loyo, en una reunión en la que esta formación política ha puesto tres condiciones para incorporarse a esta agrupación. La puesta en marcha de un plan estratégico que priorice los proyectos más necesarios para la provincia, que todas las fuerzas políticas estén representadas, incluido el PP, que de momento no ha querido, y que se reivindiquen más infraestructuras como, por ejemplo, la carretera Huelva-Cádiz. Cambiamos de asunto radicalmente. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña Quiero ser como ella, para defender el papel de las mujeres en todos los sectores. Lo hará con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día en el que habrá una manifestación por las calles de Huelva. Yo quiero ser como ella. Menos excepciones y más referentes. Rompamos los esquemas. Quiero ser como ella. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estas imágenes forman parte de la campaña de la Junta de Andalucía Quiero ser como ella, puesta en marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo. El objetivo es reivindicar el papel de la mujer en sectores especialmente masculinizados y mostrarla como un referente social y un modelo a seguir. Que sea ese referente y que sea esa imagen que muchas veces necesitamos socialmente para que podamos comprender que las mujeres pueden estar en cualquier parte de nuestra sociedad y hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor, más igualitaria, más justa. Y en una fecha como esta, las administraciones se unen también en la lucha contra la violencia machista. En la última década se han contabilizado en España casi 900 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. En Huelva, el Instituto Andaluz de la Mujer atiende a más de 7.700 mujeres cada año, de las que un alto porcentaje son por casos de maltrato. Lo que se pretende es dar un mensaje de que tenemos que seguir concienciando a la población de la lucha por la igualdad y sobre todo seguir trabajando intensamente por la lucha contra el terrorismo machista, que significa que hoy por hoy 17, casi 18 personas hayan perdido la vida por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hijos de una mujer asesinada. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Movimiento Feminista de Huelva ha organizado una parada simbólica en todos los centros de trabajo a las 12 del mediodía para concienciar a la población sobre la importancia de la mujer. Las mujeres somos la mitad de la sociedad, tenemos que trasladar a la sociedad que movemos el mundo, luego también cuando, si nos parásemos, pues también el mundo se pararía. Eso tenemos que hacerlo muy evidente también en estos días. También se leerá a las 12 del mediodía una declaración institucional a las puertas de la Diputación de Huelva para defender la igualdad y por la tarde se realizará una manifestación por las calles del centro. Partirá a las 7 y media de la Rotonda del Litri y terminará en la Plaza de las Monjas. Más movilizaciones. UGTS movilizará este jueves 9 de marzo contra la LOMCE y los recortes en educación. Lo hará ante la subdelegación del Gobierno por la tarde y no por la mañana, porque considera que la manifestación del mediodía es una manifestación solamente en defensa de la sanidad pública y ataca a la concertada. UGT se ha desvinculado de la manifestación organizada por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública para este 9 de marzo. Desde el sindicato critican que esta plataforma ataca a la enseñanza concertada y argumentan que UGT defiende los puestos de trabajo tanto en la escuela pública como en la concertada. Sin embargo, el sindicato sí se planta contra la LOMCE y contra los recortes educativos y reclama un pacto por la educación. Recuperar en el Gobierno lo que es la negociación colectiva, como ha dicho la compañera. Si hay un pacto en la educación, es muy importante que los agentes sociales participen en ese pacto, porque aquí los sindicatos tenemos mucho que decir, porque tenemos muchos años de experiencia y tenemos mucho que aportar en el tema educativo. Entre sus quejas, UGT lamenta la reducción de las inversiones en educación, el incremento de la ratio, la no cobertura de bajas desde el primer día y la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años. La tasa de reposición de los centros se reduce a un 10%. Esto quiere decir que en el año 2010 nos encontrábamos con una cantidad de interinos en la plantilla de los centros que suponía el 8% y ahora nos encontramos con un 25% de interinos en los centros, lo cual la estabilidad en los centros se ve disminuida también. Por ello, UGT se concentrará a las 6 de la tarde de este 9 de marzo ante la subdelegación del Gobierno. Desde el sindicato hacen un llamamiento a la población en general y a la comunidad educativa en particular para que también se movilicen. Cambiamos de asunto. Huelva celebró ayer el viacrucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa onubense, que este año ha estado presidido por el Cristo yacente de la Hermandad del Santo en Tierra. Huelva se echó a la calle este lunes para acompañar al viacrucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa onubense, el acto más importante de la cuarema en Huelva. El viacrucis estuvo presidido por el Cristo yacente de la Hermandad del Santo en Tierra, que ha tenido este año este privilegio. La imagen procesionó de una forma distinta a la habitual, no en el interior de la urna, como lo hace cada Viernes Santo, sino en un catafalco, tal y como lo hizo durante la procesión magna del pasado mes de septiembre. Tras la salida de la imagen, en la Hermita de la Soledad, la primera estación del viacrucis se produjo en la parroquia de San Pedro. Las siguientes tuvieron lugar en los alrededores de la plaza que lleva su nombre. Cada estación estuvo representada por la cruz de guía de una de las distintas hermandades de penitencia de la ciudad. El viacrucis estuvo acompañado por música de capilla a cargo del trío Golgota. Comenzamos la información deportiva que ya nos tiene preparada nuestro compañero Manolo Camacho. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Víctor? Pues vamos ya con el deporte y vamos a comenzar hablando del recreativo de Huelva porque la audiencia provincial de la capital onubense ha desestimado el recurso de Pablo Comas con respecto al tras de aficionado del decano. Todo indica que el empresario madrileño puede acabar en el banquillo. La audiencia provincial de Huelva ha desestimado el recurso que interpuso Pablo Comas Matamira, el exdueño del recre, contra la resolución del juzgado número 5 tras las diligencias previas por los delitos denunciados por el tras de aficionados recreativistas. Por otra parte, Juan Manuel Pavón ha manifestado que el 30 de junio acaba su contrato y que si el club quiere que siga, deberían sentarse. El técnico ha añadido que para nada le tiembla el pulso por sustituir a Jesús Vázquez O'Núñez. En mi plantilla, ha dicho, juegan siempre los mejores, acertado o equivocadamente. Destaca el técnico del recre que sobre su relación con Iván Aguilar matiza que no estoy aquí para hacer amigos, sino para sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Y en relación a la actualidad del decano, el club ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en dar una entrada gratis para el Recre Córdoba B a cada socio que abone esta semana su carnet. Desde el Recre han informado de una nueva promoción dentro de la campaña Salgamos del coma, en este caso, para el partido ante el Córdoba B. Así, habrá una entrada gratis para cada socio que pase esta semana a abonar su carnet renovado. El horario de taquillas a partir de este martes es de diez y media a una y media de la tarde y de cinco a siete y media. El Recreativo de Huelva levanta el vuelo en la segunda parte del campeonato con respecto a la primera mitad. Alejado, después de vencer el Linares en cuatro puntos de los puestos de descenso, es posible que a partir de ahora veamos la mejor versión del conjunto de Juan Manuel Pavón. El Recreativo de Huelva era el peor equipo de la primera vuelta liguera en el apartado goleador, ya que solo marcó trece dianas en diecinueve jornadas. Pero en las nueve que se llevan disputadas en la segunda vuelta ha visto puerta con catorce tantos y ya tiene en el horizonte los récords de Marcelino García en segunda división, de doce partidos seguidos, viendo puerta en el ejercicio 2005-2006 y de Carlos Río en la 2010-2011, además de que ha igualado a Sergi Barjuan el de la 2013-2014. En otro orden de cosas, el decano ha sumado quince puntos de 27 posibles en los nueve partidos de la segunda vuelta y solo le superan la olla Lorca con 22 y el Extremadura y el Atlético Sanluqueño, ambos con 16. Al decano le quedan por afrontar cinco encuentros en el Nuevo Colombino y cinco como visitante y deberá medirse a siete rivales directos por la permanencia y a tres que aspiran a disputar el play-off por el ascenso. Seguimos hablando de fútbol, pero en este caso del Sporting Cajasol de Huelva porque después del parón por los compromisos internacionales de la selección española de fútbol va a retomar la competición visitando el próximo domingo a uno de los equipos más poderosos de la liga, el Levante Unión Deportiva. El objetivo del conjunto de Toledo es volver a engancharse a los puestos que dan acceso a disputar la Copa de la Reina al término de la temporada. Tras el parón de este fin de semana por los compromisos de la selección nacional, el Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva volverá a la competición liguera con el punto de mira puesto en la visita que hará el domingo 12 de febrero al Levante Unión Deportiva con el objetivo de conseguir un resultado positivo que le mantenga en la lucha por los puestos que dan acceso a disputar la Copa de la Reina a final de temporada. Transcurrido ya dos tercios de temporada, el conjunto albiazul entra en los últimos tres meses de campeonato con la octava posición a tiro. Actualmente ocupa la novena posición a solo dos puntos del Santa Teresa, octavo clasificado rival que tendrá que visitar el feudo esportinguista a mediados de la temporada. Cambiamos radicalmente de asunto porque hablamos ahora de las bicicletas de montaña, de BTT, porque Cartaya acogió en el pasado fin de semana la decimosexta edición de Pinares Playas de Cartaya, un evento al que asistieron 300 ciclistas. La organización, en este caso, debido a la mala meteorología, se vio la obligatoriedad de recortar el recorrido. La lluvia y el barro fueron los protagonistas el sábado en Cartaya de la segunda prueba del circuito Diputación de Huelva en la modalidad de BTT Maratón. Esta decimosexta Maratón Pinares de Cartaya que se vio obligada a cancelar parte del recorrido y a retrasar levemente su inicio fue para Juan Antonio Gil y Beatriz Gallego. El estado del recorrido, marcado por las lluvias caídas durante las horas previas al evento, fue de gran dureza tanto física como técnica. A partir del kilómetro 40, tanto José Carlos Macía como Juan Antonio Gil comandaron en solitario la prueba, cayendo la victoria del lado de Gil con un registro en meta de 3 horas 22 minutos 7 segundos. A algo más de dos minutos entró Jorge Pérez para cerrar la general masculina. En Féminas, Beatriz Gallego firmó un tiempo de 4 horas 35 minutos 10 segundos y fue capaz de mantener la distancia con Gloria Elena Galeano. Segunda a la postre, la Máster 40 Margarita Porrero consiguió un meritorio tercer puesto en la general de Féminas. Hablamos ahora de Vela, de Vela Ostimi, porque el Club Deportivo Náutico de Punto Ambría acogió la quinta prueba del provincial en el transcurso del pasado fin de semana. Adriana Serra y Nacho Toronjo fueron los vencedores absolutos tanto en sus 13 como en sus 16. El complicado fin de semana en lo meteorológico no impidió la celebración de la quinta prueba del provincial de Ostimi Trofeo Ría de Punto Ambría que organizó el Club Deportivo Náutico de la localidad costera. Eso sí, se tuvo que suspender la jornada del sábado porque salir a la mar era poner en riesgo la integridad de los deportistas, lo que aprovechó la organización para llevar a cabo una charla informativa por parte de Joaquín Agís, juez de regatas. Además, por consenso de todos los entrenadores, se efectuó un entrenamiento pero en la ría, sometidos a unos vientos de entre 13 y 20 nudos. Ya el domingo se pudo acudir al campo de regata con la participación de 32 regatistas de los diferentes clubes de la provincia de Huelva con unas condiciones de viento entre 7 y 11 nudos y olas de medio metro, lo que facilitó el espectáculo en el agua. Al final, en la categoría de sus 13 se impuso Adriana Serra del Real Club Marítimo y Tenis de Punto Ambría con Patricia Báñez, también del mismo club, en segundo lugar y con Juan José Martín del Club Deportivo Náutico de Punto Ambría cerrando el tercer escalón del podio. En la categoría de sus 16 salió vencedor Nacho Toronjo del Real Club Marítimo y Tenis de Punto Ambría con el segundo puesto para Pelayo Infante del mismo club y con el tercer lugar para Luis Campero del Club Náutico Isla Canela. Presidió el acto de premiación el concejal de deportes del Ayuntamiento de Punto Ambría Juan Iglesias con Gaspar Linares delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Vela y con el presidente del Club Deportivo Náutico de Punto Ambría Juan Manuel González, todo ello bajo el patrocinio del concesionario Aldasir Nisal Huelva. De esta forma se cierra la quinta entrega del Provincial de Ostimi en medio de la satisfacción por la excelencia del organizativo y con una alta participación a pesar de las inclemencias meteorológicas. Vamos a finalizar este tiempo de deporte hablando de judo porque la judoca onubense Cinta García ya prepara el Europeo Absoluto que se va a celebrar en el mes de abril en Varsovia. La judoca onubense viene de ganar dos medallas de plata en diferentes competiciones a nivel internacional y se carga de moral para esa cita de Polonia. Cinta García se ha mostrado muy contenta con la medalla de plata conseguida en la Copa del Mundo de Praga este fin de semana en la categoría de menos de 48 kilos que unida a la plata que logró en Túnez le dan la clasificación para el Campeonato de Europa Absoluto. Este tendrá lugar entre los días 20 y 23 de abril en Varsovia en Polonia. La onubense ha ido progresando conforme avanzaba en las diferentes competiciones y llegado a este punto atraviesa por un excelente estado de forma mental y física por lo que se espera lo mejor de ella de cara al europeo de Varsovia. Un apunte en la despedida y es que después de cumplirse el primer día para retirar los abonos o pagarlos en las taquillas del nuevo colombino unos 300 aficionados Víctor se han pasado por el nuevo colombino y eso pues le da moral al club para intentar recaudar en torno a 600.000 euros de más de 5.000 abonados en la presente temporada. Bueno, pues buena iniciativa. Nosotros como siempre después de la información deportiva conocemos las previsiones del tiempo en este caso para este miércoles 8 de marzo. El puerto de Huelva patrocina el tiempo La provincia de Huelva registra para este miércoles 8 de marzo cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos de componente este flojos En Almonte la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 24 En Isla Cristina tendremos una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 24 En Valverde del Camino la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 24 y en Huelva tendremos una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26 El puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo Y hasta aquí nuestro repaso por la actualidad informativa de la provincia de Huelva en este martes 7 de marzo saben que pueden seguir informados aquí en próximas ediciones de los servicios informativos de esta casa Ahora les dejamos con frente a frente hoy con el arquitecto Alfonso Aramburu para presentar una iniciativa destacada que se pone en marcha en Huelva en los próximos días que lo disfruten Huelva en 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 Huelva Gracias.